Como Youtube, espero que estemos mal como planeta Hola Fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal el día de hoy, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez Y bueno, el día de hoy, como ya lo vieron en el título, vamos a estar hablando sobre leyendas urbanas de Plaza Sésamo Fantasmas que andan rondando por el parque de Plaza Sésamo y todo sobre Plaza Sésamo, la versión oscura se podría decir Este video lo hago parecido al que hice de Starbucks, de McDonald's, de Kitsanya, de un montón Mira, todo destruyendo mi casa Y pues ahora le tocó a Plaza Sésamo Si ustedes no conocen, bueno, yo creo que la mayoría conoce la caricatura de Plaza Sésamo Pero bueno, aquí creo que está en Monterrey el parque Hay, o había, creo que hay todavía, el parque de Plaza Sésamo Que es como Six Flags, pero pues todo en, pues, como Plaza Sésamo De hecho yo tengo una foto que estoy en el castillo del Conde Drácula Y yo estoy chillando porque me daba mil miedo Pero en fin, eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy Traigo aquí unas leyendas, pues sí, urbanas y pues experiencias de trabajadores Recuerden que, más que nada, esto lo pueden notar los trabajadores Uno como visitante, pues no, porque no sabe qué ocurre ahí Pero alguien que ya trabaja ahí y que está más tiempo, pues obviamente esto se da cuenta Y bueno, antes de empezar, les quiero decir, pues, que se suscriban antes de irse He subido videos todas las semanas sin falta Yo sé que YouTube no los está avisando Pero por eso les pido que me sigan por mi Instagram Que va a estar apareciendo, creo que de este o de este lado Ahí les estoy avisando cada cuanto subo video Les pongo el link y demás Y pues hago diferentes actividades con ustedes De que contestar preguntas, que las confesiones, que esto, que lo otro También todos los días en mi página de Facebook Que va a estar apareciendo aquí en la parte de abajo Público memes de terror todos los días sin falta Y también tengo Twitter Entonces, pues bueno, eso ha sido todo por la intro Vamos a comenzar con este video Y pues por favor, comparte este video con tus amigos en tus redes sociales Para pues ayudarme ahora sí que Después del tralcaso por la espalda que nos acaba de dar YouTube Pues, no sé Espero que les guste Y vamos ya, ahora sí, con las historias Trabajé en Plaza Sesamo 3 años Y nunca vi nada paranormal Pero sí llegué a escuchar y a sentir cosas extrañas Cada que había eventos Normalmente la entrada es a las 6 am 6 de la mañana Donde solo habían guardias Ya cambiando de horario Y uno que otro chavo El sol aún no salía a esa hora Y con todo el miedo del mundo Tenías que cruzar desde la entrada Al otro lado del parque Sin linterna, sin compañía Era un terror horrible Era de esas sensaciones de querer correr de la desesperación Ya que sentías muchísimas miradas Y que alguien venía detrás de ti Una vez me tocó ver juegos prendidos a esa hora Y me asusté mucho porque yo era nuevo Después me contaron que había fallecido un supervisor de esa área Y le gusta prender los juegos en la madrugada Me hice amigo de unos guardias que trabajan ahí Que ya tienen pues bastante antigüedad Y me dijeron que hay muchas historias en el parque Y muchas almas que dicen que están ahí Por los que fallecieron en el parque fundidora He escuchado de fantasmas Una señora sin piernas Niños, payasos Un hombre de sombrero en el teatro Entre otros Hay muchas leyendas alrededor de esas almas Muchos dicen que fue construido Donde había viviendas de obreros que trabajaban en fundidora Otros que hubo accidentados Hay historias de tanta gente que amaba ese lugar Que personalmente yo detesto Y que siguen sus almas ahí Una vez entramos temprano Ya había salido el sol Yo llegué solo y buscaba a mi coordinador Estuve buscándolo por todas partes Y entré a Tecno Aventuras Es tétrico cuando no hay nadie adentro Esa vez iba muy tranquilo Pero cambió todo Cuando de pronto Se empezó a escuchar Como algo se retorce en los toboganes Que estaban en esa atracción Me asusté mucho Pero aún así me quedé Para escucharlo más de cerca Para ver qué más seguía pasando Estaba totalmente solo Se sentía como alguien desesperado Por salir de ahí adentro Me llegaron a contar Que una vez que ya estaban por cerrar Un niño le dijo a su mamá Que no podían cerrar Porque otro niño seguía ahí adentro En los toboganes Pasó un rato Y ese niño Nomás no salía Todo el mundo lo buscó Y nadie vio absolutamente nada He escuchado como chistidos Y cosas que se mueven Personalmente Vi muchas luces y sombras Que salían y entraban corriendo Al lobby del teatro A altas horas de la noche Pero te acostumbras a tanta cosa Que la verdad te empieza a dar igual Cada que preguntabas Si hubo muertos, accidentados O si habían visto algo Algún fantasma Nadie que te quería contestar ¿Por qué será? En esta historia Les contaré Lo que realmente pasa En el parque de Plaza Sésamo Que está ubicado En Monterrey, Nuevo León En México Está un poco largo Pero créanme que todo es muy cierto A muchísimo personal del parque Le han pasado estas historias Y muchísimos otros Prefieren callarse Yo trabajé en el parque Y créanme que lo que pasa ahí Es totalmente real Han sido tantas las personas Que han visto infinidad de cosas En todas las áreas Y departamentos del parque Así que les mencionaré Unas de las tantas historias Que les han pasado A mis compañeros Empecemos con el restaurante Hacienda Que se encuentra A un lado del Teatro Estrella Se aparece una jovencita Que en las noches Trata de abrir las puertas Del mismo restaurante Pues este relato Fue contado Por una compañera Ella menciona Que cuando fue a cerrar La cocina de Hacienda Recibió una llamada De otro compañero De la misma área El cual le dice Que tenga cuidado Con la joven Que trata de abrir las puertas Ella pensando Que pues esto era una broma Le contesta Sí, de hecho La estoy viendo Está vestida de blanco Y flota Ella no termina De decir la palabra Flotando Y salió corriendo Del lugar asustada Otra historia famosa Es en Teatro Estrellas Donde dicen Que si te paras En medio del escenario Y volteas Hacia el techo Puedes apreciar A una señora Sentada en las butacas Y aparte Todas las noches Al pasar por ahí Se oyen chillidos Dicen que no debes voltear Ya que si volteas Podrás ver a Beto Que es un personaje De Plaza Sésamo Y del parque Y que está mirándote Seguimos con operaciones Lugar donde se realizan Las fiestas Dicen que en la bodega De la cocina Se esconden unos niños Pero eso No es lo más impresionante Sino que En el salón cariños Se aparece un señor Con vestimenta negra Una empleada del parque Lo vio sentado Y al decirle Que se saliera El sujeto comenzó A reír Y desapareció Al día siguiente La misma empleada Lleva a un padre A bendecir el salón Y mientras Este rezaba El mismo señor De negro Se aparece riendo Y diciendo Nunca me sacarán De aquí Ahora vamos Con el teatro A ver largo En este lugar Pasan cosas Que siguen siendo Un misterio Hasta el día de hoy Para todos Ya que se rumorea Que hace tiempo Un joven Que trabajaba En el área De entretenimiento Murió usando El personaje De Beto Este murió Por una enfermedad Que padecía Este personaje Ha sido visto En muchas ocasiones Bailando en el teatro Y también se ha visto Vagando por el parque Y al día siguiente Aparece fuera de su lugar Y tirado Siendo que el parque Ya había cerrado Y no se encontraba Personal en esa área Ahora sigue El área De Tecnoaventuras Que para mí Este es el lugar Más aterrador Ya que en el edificio Que por cierto También es de fiestas Se ha visto Un innumerable ocasiones A una niña De no más de 5 años Este es el relato De un compañero Cuenta Que lo mandaron A este edificio Justamente en temporada alta Donde la entrada Por lo regular Es a las 7 de la mañana Él cuenta Que llegó Abrió la cocina Y justamente Debajo de una de las mesas Encontró A una niña Sentada llorando Él le mencionó Que si la podía ayudar A lo cual Ella con la cabeza Dice que no En cuanto él Se acerca a ella Esta levanta la mirada Y el asustado Retrocede Y apaga la luz Que inmediatamente Se vuelve a prender En ese instante La niña Ya no estaba A lo largo del día Mi compañero menciona Que escuchaba Que alguien corría Por los salones Pero al checar Quién era Se daba cuenta Que estaba solo En el edificio Y eso es solo Una de las tantas Y tantas cosas Que cuentan del lugar En los salones Misteriosamente Aparecen Huellas de manitas Pequeñas En las ventanas Del salón Se mueven las cosas Y se cierran Las puertas Solas Ahora seguimos Con Acuamundo En este lugar Han sido vistos Niños que corren Y misteriosamente Desaparecen Pero lo más Escalofriante Es la aparición De un payaso Que en la noche Observa a los trabajadores Y comienza A reír Y enseguida Desaparece Otra cosa Que sorprende A muchos Es una pelota morada Que anda por todo el parque Aparece Y desaparece Sin razón Dicen que la pelota Pertenece a la niña Que se aparece En Tecnoaventuras Y que una guardia Del parque Que ya no trabaja ahí Se la llevó un día Y recibió una llamada De una niña Pidiendo que le devolvieran Su pelota Y así Como estas historias Hay muchísimas más Pero solo mencioné Las más famosas Y las más mencionadas Así que Ay Que peinados María José Así que Ustedes Como ven O sea Realmente El parque envuelve Muchísimos Misterios Yo creo Por la locación Que hubo antes Ya que dicen Que en el parque Fundidora Ahí pasó mucho Pues Ya luego Les platicaré En otro video Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho Cuéntenme en los comentarios Si ustedes llegaron A ir al parque Si les pasó algo Si se acuerdan Del parque Y demás Nos estamos viendo En el siguiente video Los quiero muchísimo Les voy a dejar De este lado Videos Que les pueden gustar Que yo les recomiendo Que siento que les pueden gustar Y de este lado Les pongo Mi último video De ASMR Porque también tengo Un canal ASMR Los quiero muchísimo Y nos estamos viendo En el siguiente Besitos Bye